el volcán cumbre vieja se desborda y deja un tsunami de lava en la palma en contenido viral te contamos los detalles de esta alarmante noticia no te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras es el tsunami de lava que sepulta la isla de la palma el flujo de lava se ha desbordado este jueves por la tarde según el instituto volcanológico de canarias el magma ha salido del volcán a gran velocidad según los expertos la lava alcanzó los 250 metros por hora la pasada noche y en la jornada de hoy avanza entre 20 y 30 metros el volcán uno de los más jóvenes del mundo están haciendo a diferentes velocidades de todas las coladas las que más preocupan ahora son las dos que están situadas al sur de la montaña de la laguna pues pueden confluir y llegar al mar de la veintena de seísmos que se han producido el más sentido ha sido el de 4.5 en la escala de richter el mayor terremoto que se ha producido hasta ahora el presidente de canarias ha destacado que es el volcán más grave que ha sufrido europa en los últimos 100 años el gobierno regional de ángel víctor torres destinará una partida extraordinaria de 100 millones de euros en los presupuestos del próximo año para colaborar en la recuperación de la palma cuéntanos qué opinas de la actividad volcánica en esta región del mundo suscríbete comenta dale me gusta y comparte con tus amigos nos encontramos luego con más contenido viral hasta entonces no 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 Gracias por ver el video.